Estamos en la última de las cuevas, donde se encuentra el Buda Dormido. Vamos a verlo ahí, todo en roca sólida, desde el 500 a.C. Vamos a ver por acá, con las esculturas. Acá en Ayanta, las cuevas de Ayanta. Vamos a ver todo esculpido. Acá tenemos una estufa en el centro. Vemos como todo este lado también está con esculturas. Última de las cuevas. Gracias. 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 Gracias.